Esto es un año particular y especial, entendido que cumple con otro cargo, pero acompañando como siempre al gobernador en este primer día importante para la provincia, ¿no? Así es, un día importante, el tercer mensaje del gobernador en su segunda gestión. Por más que hoy cumpla un desafío nuevo y nuevas tareas en el Congreso de la Nación, soy parte del proyecto de la provincia de San Juan, del modelo San Juan, que dirige nuestro gobernador Sergio Uñac, y por demás siempre ha sido muy importante este mensaje, rinde cuentas de lo que pasó y proyecta el año que arranca. Así que la verdad que, bueno, con muchas expectativas porque hay mucha tarea, mucho trabajo siempre en esta provincia de parte de este gobernador y de todo su equipo, así que, bueno, a la espera de este mensaje que a todos nos tiene esperando. El gobernador seguramente les ha encargado actividad política a nivel nacional, siempre luchando por algunos aspectos de la provincia. Así es, siempre. El lugar lo dijimos siempre el año pasado y lo vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a sostener con trabajo. Nosotros lo que estamos defendiendo en el Congreso de la Nación no es ni más ni menos que los intereses de los y las sanjuaninas. Siempre que haya un proyecto que pueda afectar la vida cotidiana, el día a día de los sanjuaninos y las sanjuaninas, ahí estaremos defendiendo, más allá de poder llevar alguna propuesta desde San Juan para todo el país. En marcos generales, como le decía recién al ministro Abayay, se está produciendo una especie de reconversión en lo que tiene que ver con políticas sociales y esto es un gran desafío no solamente de la provincia, sino del gobierno nacional. Así es, yo creo que nosotros lo vivimos en el Acuerdo San Juan y fue como un pedido de toda la sociedad de que todas estas políticas sociales caminen hacia la cultura del trabajo y creo que nos debemos esa gran tarea y la sociedad entera lo pide, así que seguramente podremos estar trabajando en orden a eso, que ya se empezó con algunos programas del Acuerdo San Juan y que seguramente los continuaremos en estos años que siguen. Respecto al Acuerdo San Juan, ¿qué opina de esta posibilidad que se replique a nivel nacional? Me parece que es excelente, creo que es lo que los argentinos estamos pidiendo, están pidiendo desde todos los aspectos, que haya una instancia de escucha, de diálogo, de búsqueda de consensos, porque sin lugar a dudas hay algo que tenemos en común todos, los sectores, los actores políticos, los distintos partidos y los distintos sectores sociales, y es que a la Argentina le vaya bien, que a los argentinos nos vaya bien. ¿Cree que a partir de la aprobación del acuerdo con el FMI se lograron consensos que se pueden volver a repetir? Creo que sí, creo que fue una gran jornada de muchísimo laburo, de muchos días de trabajo y de análisis, y que logramos ese punto en común que busca que la Argentina esté mejor y lo logramos entre todos. ¿Por qué no pensar positivamente hacia esos temas? Hoy es un día también en el que suceden otros acontecimientos, Jorge, porque se realiza la cabalgata de Punta Correa. Después de las suspensiones obligatoriamente por el tema de la pandemia, bueno, finalmente la jornada de hoy ya comenzará a transitar justamente esta cabalgata de la FE hacia la de Punta Correa. Bueno. Tienes que conocer cuáles son las calles que justamente van a estar cortadas por el comienzo de esta cabalgata. Ahí te mostramos justamente las arterias que van a estar cortadas o interrumpidas al tránsito. Por favor, prestar atención, no vaya a ser que después digan que el auto no tiene para ir de un lado al otro de la ciudad. ¿Está saliendo al aire? Eso se lo dijo, ¿a usted se lo está diciendo a mí? No. A ver, a ver. No, espere que la... Sí, estoy saliendo al aire. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, ustedes no me escuchan, la gente sí, pues yo hablo con la gente nada más. No, digo que por favor, este, tomar, prestar atención, papel y lápiz, porque después nos vayan a decir, ¡Ay, quería ir justo mañana a las 11 de la mañana de un lado al otro de San Juan y no puedo! Claro, bueno. A ver, estos son los, digamos, los elementos que usted debe saber si quiere transitar o no va a poder transitar justamente como consecuencia del comienzo a la cabalgata. En ruta dice, el debido de ingreso a la ciudad de Caucete será por calle La Plata, para vehículos de apoyo a la cabalgata, vecinos de barrio, Justope Castro 1 y zonas adyacentes, hasta calle Justo José Castro. Y de allí ingresan al predio municipal. El resto de automovilistas lo harán por Avenida de los Ríos. Bien. Yo quiero creer, seguramente va a pasar así, que el control policial te va a indicar justamente porque muchas veces vos estás nombrando calles y hay gente que no las conoce. Entonces, bueno. Estacionamiento. Desde las 15.30 horas no se permitirá estacionamiento en Diagonal Sarmiento hasta la finalización del evento durante la noche del viernes. Hoy. Hoy. Sí, señor. Interrupción vehicular. Corte de tránsito previsto desde las 11 horas en calle Ignacio de las Rosas y Rodríguez y Olmos. Los accesos a Diagonal Sarmiento por calle que desembocan a la ensarteria se verán interrumpidos desde las 19.30 horas. En el tramo comprendido desde el acceso oeste, Diagonal Sarmiento, y ruta provincial 270 hasta calle Santa María de Oro. Bien. A ver, aquí hay que explicarle a la gente si va a haber un excelente control policial y te van indicando justamente por dónde tenés que transitar. La columna gaucha, ¿cómo será el recogido? Levantame un poquito el... Subo, sube, 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 sube. Luego de realizar la tradicional vuelta por Diagonal Sarmiento, los jinetes que les harán por ruta provincial 270 al predio municipal acceso por terminal de ómnibus. Todo esto es lo que va a suceder en Causete. Claro. La desconcentración. A las 7 horas del día sábado, 2 de abril, la columna gaucha se tomará su marcha hasta la difunta Correa, haciendo su salida del predio por ruta provincial 270 hasta calle Paula, el barracín de Sarmiento, de allí hasta llegar al inicio de la senda del peregrino por donde circularán hasta su llegada al paraje difunta Correa. Bueno, esto ahí está detallado entonces cómo va a ser el operativo de la cabalgata, pero para más detalles, para más detalles sobre este tema, lo tenemos al...